A la prensa importante para nosotros es nada más y nada menos que el lanzamiento de la edición 36 de nuestra fiesta nacional. Nuestro tan querido Trentahuen, este encuentro folclórico de músicos patagónicos que es parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra cultura y parte de lo que nos caracteriza a nosotros los cutralquenses, que es la solidaridad y las prácticas culturales enraizadas en nuestras raíces, en nuestra cultura, en nuestro folclore. Hemos ido por varias sedes en busca de talentos, de artistas que piensen como nosotros, que la cultura es importante, que la cultura es eje y es equilibrio a nuestra sociedad. Así que, bueno, de los seleccionados van a estar el día jueves, viernes, sábado y domingo, deleitándonos con su arte. Además, esta grilla está constituida por artistas locales, de mucha trayectoria, de amplia trayectoria, como dije antes, en nuestras raíces, en nuestro folclore, y que son parte de esta fiesta nacional, que ya es consagrada desde el 2021 como parte de la grilla nacional de nuestra nación, de nuestra República Argentina. Así que, invitarlos, sería un placer contar con todos ustedes, con la presencia de todos ustedes. Como dije, además de artistas locales, va a haber presentación de artistas nacionales. El día viernes 9 vamos a tener a Sergio Galleguillo y el día domingo a los saloncitos. Los esperamos a todos, esperamos contar con su presencia. Muchas gracias.